Cuba Información Una vez más mi madre surce la camisa que abrigará mi cuerpo De hilo cualquiera surce y calla Y alude el pasado tiempo en que fue hermosa Absolutamente hermosa dice y calla Sus arrugas y un bostezo es todo cuanto absorbo de la tarde De estos días míseros en que las cacerolas viajan de la cocina al cuarto Del cuarto al baño, del baño al patio porque las goteras caen Y es propicio que no salpiquen la camisa recién surcida Casi imperceptible el hueco de azul cielo surcido Ahora la novia no percibirá el cambio Una camisa surcida por madre puede ser un talismán Un río que badea ciertas colinas y desemboca mar adentro Cuerpo adentro, herida adentro Otras camisas no surcidas, bellas, esplendentes No pernoctan en la mano de mi madre No fueron acariciadas por su gracia Por aquellas falanges que el tiempo ha moldeado en luz y agobio Ahora que todo nos parece prescindible Y cada hueco personaliza esta miseria Quisiera decirle a mi madre que en aquella orfandad Donde la aguja dibujaba círculos concéntricos Preciosos rombos, caminos zigzagueantes Yo me recluía sin saber que una camisa surcida por sus dedos Pudo salvarnos, Dios sabe de qué Bueno, acabo de comenzar el momento poético de hoy Leyendo un poema que se llama Camisas recién surcidas Es un poema de un joven poeta cubano Giovanni Manso es un poeta del centro de la isla Nació en Vueltas, Villa Clara El 10 de septiembre de 1974 Giovanni Manso, aparte de poeta, también es narrador y ensayista Ha publicado La soledad y otras mentiras Cuento, edición ESEC de Belleza 2001 Las palabras ausentes Cuento, editorial Capilo 2006 Cifras de la muerte, poesía editorial Ávila 2006 Insomnios de la palabra, ensayo, casa editorial Abril 2007 La isla inmersa, novela, editorial Capilo 2007 Editorial Letras Cubanas, colección La Puerta de Papel 2008 Violante, novela, edición ESEC de Belleza 2008 Editorial Gente Nueva, colección 21-2013 Un lugar en el mundo, novela editorial Oriente 2009 Ven y Mira, novela editorial Oriente 2012 Cuidado, niña en el jardín, novela La pereza, ediciones Miami 2013 Maximiliano, el loquito de María Virginia Cuento, editorial Cauce 2014 Y las leves sobresaltos, poesía editorial Autores, premiados Huelva España 2015 Su obra ha merecido, entre otros El premio calendario de ensayo Y los premios Regino Pedroso Y Raúl Doblado, de poesía 2005 El premio Fundación de la Ciudad de Santa Clara De novela 2006 El premio de Narrativa Joven, María del Mar Editores 2007 El premio Oriente 2008 El segundo premio Internacional de Poesía Bonaventuriano, Colombia 2008 Mención en el premio Ítalo Calvino, de novela 2008 El premio Cauce de Cuento 2010 Mención en el premio Casa de las Américas, de novela 2011 Y el 35 premio Hispanoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez 2015 Que acaba de recibir recientemente Y por el cual se está hablando mucho De Giovanni Manso en los círculos literarios de la isla Ensayos, poemas y cuentos Y artículos críticos suyos Han aparecido en numerosas revistas culturales cubanas Y de otros países También, bueno, pues aparece En muchas de las grandes antologías Del cuento y de la poesía en Cuba Es miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba Voy a seguir leyendo poesía de Giovanni Manso En este caso voy a leer un poema que se llama Última Carta de Virginia Woolf Y dice así No permitas que olviden mi nombre mañana en la mañana Ni a las dos de la tarde de la semana siguiente Ni que mi mirada fue oscura Que en el verde de la noche logré encontrar algunas algas Breves rocas más allá del perdón No permitas una tumba Un camino hierático sin prisa para llegar a mis huesos Espárcelos en la neblina de noviembre En una gruta agreste como mis manos No permitas una anécdota falaz Un grito, un estertor en la boca de mi madre Condúcela entre lentas radas Hacia una página infeliz, casi luminosa Donde haya escrito en arameo Nuestras ínfimas batallas Reduce a cero el aplauso, el vocerío Pues recordar implica cierto grado de complicidad con el silencio Percibe la campanada dodécima de la medianoche Los jueves y sufrí incongruencia Relata mi infancia, pero no la soledad Mis entumecimientos, mas no el terror A los sustantivos informes vacuos, trascendentes No infieras que he sido feliz Total, palpitante como las banderas Di que fui un témpano, un pronombre Una isla de manantiales azules e inconexos Di que temblé en la noche última Que al acercarme al río A mi poster visión de un mundo Indubitable y febril Profeticé en piedades ajenos laberintos Cierto abrazo Haz un manto Labra un punto final Lánzalo a la orilla Huye hacia cualquier camino Di que fui arena, clepsidra, madreselva Terce el arco Dispara Sé certero Voy a leer otro texto que se llama The Open Night Y dice así Mezclada entre anuncios tecnicolor Que invitan a noches de jazz Y Buenavista Social Club Mezclada entre turistas que bajan Suben, bajan, suben Suben las escaleras mecánicas Del Hotel Meliaco Iba En una van asignada por las olas Y el humo de las primaveras Suspendida como una corona en el aire Adensado por business man And pretty woman Recién llegados a esta isla Encontrarán Repito Suspendida de Open Night Metacrilato Más fibra de vidrio Más acero inoxidable Extraños componentes de la cúpula Ignífuga de un antiguo avión ruso MiG-15 Rojo monocromo En lo que ahora conforma un corazón Con alas Y allí era el vuelo raso Defendiendo las fronteras de la patria Si tocáramos el metal Y metacrilato Palparíamos el épico silencio Pesados de la historia De un país De una crisis que impide olvidar Aquellos días finales De un octubre de 1962 En estas noches abiertas Mientras Eliade Ochoa Yomara Portuondo Interpretan la vallamesa En una van asignada por las olas Y el humo de las primaveras De Open Night Permanece suspendida Mezclada entre turistas Que bajan Suben Bajan Suben Suben las escaleras mecánicas Del hotel Meliaco Iba Sin percatarse siquiera Del temblor del metacrilato En el aire adensado Por la historia incesante Y voy a terminar Leyendo un texto Que se llama Heme aquí solo Y dice así Heme aquí solo Heme aquí solo Negando una ventana Clausurada Tras el último huracán Heme aquí Tras la limosna Que no ofrecerá El viajero Ajeno a un archipiélago De vastos dolores Y vastas brumas Hombre solo Que ha perdido su casa El sitio Donde tan bien se está Y no sabe deambular Dormir a cielo limpio Como un bambí Cauce Entorpecido ya Payaso Que no hará reír Ni al más triste De los niños Heme aquí Hombre solo Buscando Que solución A que crisis De un mundo cuneiforme Cerrando una puerta Tras la cual Se escuche El llanto De un hijo Un hijo Que no repetirá Su nombre Cuando haya clausurado El puente De un solo golpe Heme aquí Hombre solo Presto a disparar Cualquier bala Que parta en dos El corazón Sin sangre Casnim Sin sangre Sin carne Sin sangre Sin sangre Sin sangre Sin cis